Grupo Onix inauguró Plaza Madero Atanasio, ubicado en la calzada Atanasio Zul y 17 calle de la zona 12. Este es el tercer complejo de su cadena de centros comerciales, Plaza Madero en Guatemala. Cuenta con una tienda ancla del hipermercado Walmart, un restaurante McDonald's y 34 locales comerciales. Hoy estamos inaugurando Plaza Madero Atanasio, nuestro tercer centro comercial de Grupo Onix. El centro comercial es un centro comercial tipo strip mall, cuenta con 34 locales comerciales, un restaurante de la cadena McDonald's y principalmente un ancla de Walmart en el formato grande de ellos. Este nuevo centro comercial busca dar cobertura a este sector de la ciudad de Guatemala, ofreciendo una mezcla comercial que permite satisfacer todas sus necesidades de conveniencia. Estamos en la fase final y la verdad es que cada uno de los restaurantes que abrimos es muy importante para nosotros. Este tiene algunas innovaciones que van a ser perceptibles por nuestros clientes, principalmente en la parte de diseño y también en la parte de tecnología. Además, como parte de la responsabilidad ambiental, el proyecto incorpora dos plantas de tratamiento de aguas residuales y la iluminación es en su mayoría LED.